Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña noticia sobre el mundo de Pokémon GO. Seguro que ya se habéis dado cuenta porque cuando iniciéis la aplicación y todo eso os van saliendo las propias actualizaciones y esas cositas nuevas que hay en Pokémon GO y bueno una cosita muy interesante con el mismo que os dejo, os voy contando alguna que otra actualización así cuando está bastante avanzada la actualización o el juego para que directamente pues investiguéis un poquito por vosotros mismos y por así decirlo como las más importantes no cada vez que se actualice un juego voy a estar siempre diciendo lo que se ha actualizado porque muchas veces sólo se corrigen errores o se añaden 4 o 5 Pokémon o unas nuevas incursiones entonces más o menos eso lo dejo que investiguéis por vosotros mismos pero aún esta es una noticia muy importante una actualización es que se ha anunciado un nuevo evento es por así decirlo se llama el extravaganza de Pokémon GO y es que es el festival para ciudad de huevos, eggs, que nos regresa a Pokémon GO con varios bonus a partir ya desde el 22 de marzo tenemos directamente por así decirlo tenemos esta semana lo que queda de esta semana hasta el domingo 2 de abril no hasta el 2 de abril es lunes vale toda esta semana lo que queda de semana porque estamos directamente ya miércoles así que tenemos miércoles jueves viernes sábado y domingo para divertirnos por así decirlo abrir muchos huevos ya que para así decirlo en este nuevo festival de primavera pues en lanza el nuevo evento el extravaganza de Pokémon GO durante este festival lo más importante es que van a salir muchos más Pokémon por así decirlo y que nos van a salir Pokémon muy variados a ir erosionando esos huevos es decir todos los huevos cambia automáticamente todo cambia entonces os quiero comentar un poquito esos pequeños cambios y que es lo que nos trae esta nueva actualización por supuesto habrá mucho más huevos de 2 kilómetros que estarán disponibles en las poqueparadas hasta que finalice el evento es decir hasta el lunes 2 de abril los huevos de 5 y 10 kilómetros como por ejemplo parece que era wind out y rails aparecen también en los huevos de 2 kilómetros lo cual chicos vamos a las poqueparadas vamos jugando los huevos y pueden que tengamos un Pokémon en que directamente son de 10 kilómetros nos salgan 2 kilómetros que es muchísimo mejor no tengo que estar otros 3 kilómetros más en la probabilidad de que nos salga o no nos salga por supuesto también se nos incrementa la velocidad de eclosión para Pokémon como Pikachu bueno Pikachu no es Pichu y Torrepi por supuesto cada vez que vayamos eclosionando un huevo también recibiremos muchos más caramelos por supuesto los polvos esterales se multiplicarán por 2 los packs especiales en la tienda y nos van a incluir super incurvadoras y trozos de estrella y por supuesto también hay también nuevos packs especiales que son los siguientes tenemos el pack especial por 480 monedas que nos dan 2 de incienso 3 incubadoras y 5 trozos de estrella el pack super genial por 780 monedas son 5 de incienso 5 de super incubadora y 10 trozos de estrella y por supuesto ya el ultra especial por así llamarlo creo que se llama ultra especial en el propio juego son 1480 monedas y nos dan 8 super incubadoras 10 huevos suertes 5 pases de incursión premium y 25 trozos de estrella por así decirlo esta es la nueva actualización que se ha lanzado el nuevo evento que hay en pokemon go yo me acabo de enterar hace una mismo porque estaba me acabo de llegar de trabajar digo pues mira que mejor manera que subiros un vídeo ahora mismo pues eso que me vaya a pillar el toro porque si es que entre las 4 a trabajar así que me pillan un poco el toro en editar sobre todo en editarlo un poco más o menos y subiros la canal y dejarlo preparado para que tengáis a las 5 y media entonces más o menos va a dar un poquito justa pero lo que realmente veáis que hay un nuevo evento yo se acabo de probar ahora mientras he llegado y voy a sacar a la perra y puedo el pokemon go es alguna actualización muy importante y me encontrado pues esta actualización de los huevos que para mí es una muy buena actualización por supuesto tenemos más oportunidad de conseguir más pokemon que sólo se consiguen en huevos en de mucha más cantidad para decirlo de andar de kilómetros y está muy bien se nos baja el ratio conseguiremos más polvos estelares más caramelos directamente va a ser un evento directamente sólo para abrir huevos es lo que vamos a utilizar esta vez el pokemon go así que no me quiero alargar nada más por supuesto este evento ya está disponible tenéis que tener que ya sabéis como siempre la última actualización no tenéis el app store y la play store es súper fácil además en contentes al juego dirá que lo tienes actualizado y lo tienes que actualizar así que no me quiero alargar nada más espero que os haya gustado esta pequeña noticia sobre pokemon go que sigues disfrutando este juego esta pedazo de saga y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego en los próximos vídeos